Miguel Herrera recordó que a Ricardo el Tuca Ferretti no le gusta darle oportunidad a los jóvenes, luego que hace unos días llegó a conocer la lista del tricolor para los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, donde además dejó claro que es un proceso que maneja la Federación Mexicana de Fútbol. Al Tuca no le gustan los jóvenes, es un proceso que está manejando la Federación. Tuca ya dijo, va a los moleros, pero no será el técnico de la selección. Están proyectando lo que puede ser el siguiente proceso, se viene un cambio natural, hoy se tiene que ver a toda la camada de jóvenes, pero este es un llamado muy lejos de lo que pretende ser una base de la selección. Señaló. Con 18 años recién cumplidos y tras ser tomado en cuenta en el primer equipo de las Águilas del América, donde ha disputado 303 minutos y ha colaborado con dos anotaciones, Diego Lainez fue convocado por la selección mayor para los duelos ante Estados Unidos y Uruguay. Miguel Herrera tomó con calma el llamado del joven y aseguró que lo llevarán de a poco para que no pierda el piso y puede seguir mostrando su nivel, tanto con el equipo como ahora con el tri. Ya se le empieza a tomar en cuenta a un muchacho que está haciendo bien las cosas, en noviembre estará disputando un torneo sub-20, que es la categoría que debe estar disputando, pero para él es importante este llamado. Seguiremos hablando con él, tendrá que mostrarse y seguirse mostrando en el equipo, si en el equipo no hace bien las cosas te van olvidando, será un aliciente más, tendrá que demostrar por qué está ahí, dijo. Más noticias en MSN Tuca y Herrera son los ideales para el trísecund Mario Trejo. Video de Medio Tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Tigres apoyará a Tuca si decide mantenerse en el trí Miguel Garza, presidente de los felinos, comentó que estarían preparados para traer a otro de ti al nivel del club universitario Medio Tiempo Sin Cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018 En septiembre se realizará Expo Museo Lucha Libre Se mostrarán piezas invaluables y que sorprenderán al público Medio Tiempo Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 Para todos los fifans de Medio Tiempo Les traemos el Ultimate Team de la semana 44 Medio Tiempo Un cancelar 001114 Configuración desactivado HDHQSD Lo Tuca y Herrera son los ideales para el trísecund Mario Trejo Tuca y Herrera son los ideales para el trísecund Mario Trejo Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Tigres apoyará a Tuca si decide mantenerse en el trí Medio Tiempo 1 a 8 Sin Cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018 Medio Tiempo 3 55 Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18 Medio Tiempo 1 a 44 El profe Ortiz nos trae la Cuauhteminha para el FIFA 18 Medio Tiempo 0 28 Cardoso Espera que Ricardo Ferretti cambie de opinión y tome al trí Medio Tiempo 0 47 En mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo Cardoso Medio Tiempo 1 a 37 Tras lesión Víctor Guzmán quiere revancha con el trí Medio Tiempo 1 a 30 Atlas A cambiar la mentalidad tras ganar la Cruz Azul Medio Tiempo 0 46 Triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinosa Medio Tiempo 0 46 Que dijo Caixina sobre la derrota anti-Atlas Medio Tiempo 0 48 Pachuca Un ejemplo de apoyo a jóvenes Eric Gutiérrez Medio Tiempo 1 a 10 En Europa no quiero ser uno más del montón Eric Gutiérrez Medio Tiempo 1 a 10 Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras Medio Tiempo 2 Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante Medio Tiempo 1 a 24 Feliz por la llegada de más latinos a UE Sin cara Medio Tiempo 2 26 Dande con buenos ojos que Tuca llegue al tri medio tiempo 1 a 32 siguiente